¡Hola chicas! ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy os traigo unos regalitos que me cayeron en el árbol el día de Navidad Hoy es Navidad, estoy grabando Navidad, pero bueno, seguramente esto lo subo a partir de Enero Bueno, como las que me seguís por las redes sociales habréis visto que subí alguna fotografía de los regalitos Y había mucha cosa de Kiko, entonces hoy os traigo todo este haul, compra, regalo de Navidad de Kiko La verdad es que estoy súper súper contenta de todo lo que me ha caído Lo he probado, lo llevo ahora mismo puesto todo y bueno, os voy contando porque la verdad es que vale la pena Empiezo por los labios Bueno, una vez dije que yo, aunque tenga un arsenal de maquillaje, nunca nunca había comprado un labial rojo Y para estas fechas me apetecía y hoy que es Navidad pues digo, me voy a pintar tanto las uñas como los labios todo de rojo Porque es un día que lo merece, ¿no? Entonces, bueno, tampoco quería arriesgar y comprarme uno de MAC o una marca más cara Entonces recurría a Kiko y me compré el 510 ¿Vale? Es de la gama Lucius Lipstick Se llama, no sé si tiene nombre, Rouge Al... bueno, os lo dejo por aquí, ¿vale? El formato me ha encantado Es así, como lo veis ¿Vale? Y por detrás tiene esta formita así Y luego tenemos que apretar por aquí Y sale el labial por abajo ¿Vale? Y es este color tan tan bonito De aquí La verdad es que, bueno, creo que he hecho bien en no gastarme 20 euros en un labial rojo Porque realmente, quitando hoy el día de fin de año y alguna fiesta así un poco importante que tenga que ir Vamos, no voy a utilizar más el rojo Pero bueno, un labial rojo yo creo que toda mujer tiene que tener Y la verdad es que el formatito y todo me ha gustado mucho O sea que, bueno, os voy a hacer un swatch para que lo veáis Aunque, bueno, ya lo estáis viendo en los labios Es un rojo, pues bueno, rojo clásico ¿Vale? Pero me parece súper súper chulo Bueno, y luego vi un otro labial Que la verdad es que me quedé enamorada Porque nunca, nunca he tenido un labial de este color Es el 515 Y bueno, os lo dejaré por aquí el tonito Porque ahora no lo encuentro, no me voy a poner y tampoco lo sabré pronunciar Así que prefiero dejaroslo Y es igual, el mismo formato, así plateado Habían dorados y plateados Pero los dorados son de otro tipo Apretamos Y este, pues un poquito más va a salir Y es este tono de aquí A ver, es un tono Muy extraño Es entre un morado Tirando a marrón No sé, un borgoña Es un, no sé Una mezcla de colores Pero me gustó muchísimo el tono Mirad ¿Veis? Es como Los labios no se ve tan exagerado Y me gustó mucho Y dije, pues venga va, un tono que no tengo Bueno, luego voy a seguir con dos sombras De Kiko que me han encantado Pero La verdad es que No sé, no he visto ningún swatch O a lo mejor sí que Sí que hay chicas que las han sacado Pero yo nunca las había visto Y para mí ha sido todo un descubrimiento Bueno, empiezo con la primera Es el tono 207 ¿Vale? Y yo os digo, estoy enamorada Es poco Es que Son así un dúo Bueno, 207 se ve mejor aquí ¿Vale? Y es un dúo Es un dúo de sombra mate Y La misma Bueno, la misma sombra no Es como Es como para hacer Un Un look Si quieres una sombra Simplemente mate O si la quieres con shimmer O sea Es que es una sombra Mate y shimmer a la vez No sé, me encantó El tono marroncito Es este de aquí Pigmenta Increíble ¿Vale? Voy a poner aquí Es que mirad como pigmenta Es una pasada Y luego El tono Dorado Os lo voy a poner al lado Justo para que lo veáis ¿Veis? Es así Entonces Puedes ponerte la sombra Simplemente La La mate O ponerte el shimmer Que os voy a poner el shimmer por encima Para que lo veáis Como quedaría ¿Veis? Encima del marrón Y así ya tenéis Una sombra shimmer Bueno Estos tonos Es en El shimmer es en tono dorado ¿Vale? Y me parece súper Pero Súper elegante Para estos días de fiesta No sé Me ha encantado Y luego la otra Es la 208 Seguida Pero no tiene nada que ver ¿Veis? Es la 208 Y esta es la que llevo ahora mismo puesta Y me encanta Mirad que bonita Que bonita es Es que es una pasada ¿Vale? Es un tono Entre Es como un topo tirando a rosa Y el shimmer Es como Un beige tirando a rosa Entonces Pues bueno Tenemos lo mismo que antes Os voy a hacer los swatch ¿Vale? Mirad Como queda la sombrita normal Es mucho más clarita Que la otra Y el brillantito Que es increíble Mirad Súper bonito Os lo he puesto Una al lado del otro Para que lo podáis ver No me digáis Que no son bonitas Y ahora Lo voy a poner El shimmer Lo voy a poner Por encima De la sombrita Por si queremos La sombrita Con el shimmer Bueno Es que estoy enamorada De estas sombras La verdad Me han enamorado Estoy súper contenta Y bueno Hoy me he maquillado Con ellas Ya os dejaré Algunas fotitos O algo Y la verdad Es que pigmentan Súper bien Y el shimmer La verdad Es que no se me ha esparcido Por toda la casa Que es el gran problema Que podemos encontrarnos A veces Con este tipo de shimmer Me lo he aplicado Con una brochita Un poco húmeda Me lo he ido aplicando A toquecitos Y perfecto Tampoco es muy exagerado Miro para abajo Porque tengo un espejo Y tampoco es muy exagerado No sé Me ha encantado Estas sombras Un 10 Me han encantado Y iré a por más Bueno Seguimos Y sigo con Una brocha Una brocha Que tenía muchas ganas De tener No de Kiko De cualquier marca Pero Bueno Nunca me había Siempre hay más importantes ¿No? Pero mirad Esta de aquí Os la voy a sacar La bolsita Para que la veáis La tengo que lavar No la he probado aún Pero bueno La pinta Que es lo primero Que nos fijamos Pues pinta bien Mirad Es la 212 De Kiko Es de Kiko La 212 ¿Vale? Espero que se pueda ver bien Y es esta brochita De aquí ¿Vale? Con el pelo Bueno Muy cortito Muy planita ¿Vale? Y me encanta La verdad es que La vi El mango Es bastante fuerte No sé Me gustó mucho La brocha Y la quiero Pues sobre todo Para cuando me aplique sombras Por esta zona de aquí Creo que la medida Es ideal No me va No va a ser corta Para mí Ni Creo que la medida Es ideal No necesito Ni más ni menos No la he lavado No sé si me va a perder pelos Tiene pinta de que no Quizá tiene alguna irregularidad Por arriba Algún pelito más largo Que otro Pero bueno Tampoco Costó mucho Bueno 9 euros Teniendo en cuenta Que las de Sigma Valen Pues yo que sé 20 algunas Y luego me venía Este capuchón Así transparente Pues bueno Para cuando Son pues para guardarla Que estas cosas Estos protectores A mí me encantan O sea que nada Ya os contaré Seguramente haré algún look Donde la utilizaré Y así veis como El resultado que tiene Bueno Más cositas De Kiko Luego En busca y captura Como siempre De el corrector ideal Me compré El Me compré El Soft Focus Concealer Número 2 Os lo dejaré Todo por aquí O en la cajita De información Yo creo que os lo dejaré Todo Y es este de aquí Vale Este de aquí Es como El packaging Digamos Imita el touch Eclat De Yves Saint Laurent Vale Tiene aquí el click Vale Y bueno Tiene el pincelitos Típico Como Como estamos Acostumbradas a ver En este formato Vale Y la verdad Es que Bueno A ver Yo soy muy exigente Con los Con los Correctores Ya lo sabéis Yo creo que De todo el maquillaje Lo que más Más utilizado O lo que más experiencia Tengo Es en correctores He tenido muchos Me encanta probar Y bueno Soy bastante exigente A ver Mirad Aquí He puesto un poquito Y como veis Cubre Pero es un Cubre ligeramente Lo que pasa es que El tono me ha gustado mucho Es un tono muy muy natural Vale Muy natural Si Yo creo que depende Como no se No se puede ver Ni donde está El corrector No se Me ha gustado Lo tengo que probar más Porque He abierto el regalo Lo he visto Y me lo he puesto del tirón Pero claro Con un solo día No os puedo decir mucho Quizá en esta parte de aquí Que yo tengo un poquito Hoy Precisamente Porque además Llevo unos días Horribles De De ir de aquí para allá Y me noto el cansancio Lo tenía un poco Un tono así Moradito Y bueno Me lo he tenido que pasar dos veces Pero bueno Que estoy contenta Me lo ha dejado súper natural No me ha hecho pliegues Que eso para mí es muy importante No me ha hecho pliegues Y estoy encantada O sea que más Luego me compré Este Este lápiz De ojos Creo que es de una Colección Pero ahora no sé cuál es Yo os lo dejaré por aquí Si me acuerdo Porque Es que no sé No sé de qué colección es Bueno Es el número dos Eso sí que lo veo claro Y Lo cogí porque Era prácticamente Igual 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 Que el que yo estoy utilizando Abón Que tanto me gusta Bueno El lápiz es este de aquí Vale Como veis pone 0,2 Es un tono así marroncito La punta Había dos tonos marrones Uno más clarito Y este era el más oscuro Y bueno Como veis La punta Esta es así Que no es madera Para mí lo esencial Es que esto no sea madera Que sea de estos negros Que son entre Es un lápiz líquido Más cremoso Y la verdad es que El tono me ha encantado Pero ahora os tengo que explicar Una cosita Vale Mirad Es prácticamente como el dabón Es que es el tono perfecto Y el que tanto me gusta a mí Y tiene Igual que el dabón Un shimmer Este es más suave Un shimmer así doradito Muy bonito No sé Me ha encantado Vale Se desliza muy bien Pero muy muy bien Y luego aquí Tiene este detallito Que es para sacar punta Vale La punteta Pero yo ya lo he utilizado Y es lo que os quería explicar Y no me ha gustado nada Pero bueno Vamos a darle una oportunidad ¿No? El lápiz Resulta que bueno Lo saco Tenía la puntita perfecta Empiezo a maquillarme Se desliza perfectamente Mi tono me encanta Todo perfecto Pero cuando empiezo aquí Y voy por aquí La mitad del ojo Se ha partido la punta Se ha partido la punta entera Entonces bueno Le he dado vueltas Porque bueno Se saca la punta Dando vueltas Claro El lápiz estaba cuadrado En ese momento He sacado el sacapuntas Ya lo he probado Hace la punta muy bien Pero eso me ha dejado Un poco Así, así No sé A ver si se me empieza a partir Todas las puntas que haga Tenemos un problema Porque claro Me va a durar el lápiz Dos telediarios No sé Ya veremos Ya os contaré Pero de momento Me ha gustado mucho El resultado El efecto La suavidad que tiene El tono Todo un 10 Pero no me ha gustado Eso que se me haya partido Ojalá os pueda decir No, no Oye, fue al principio Pues yo que sé A lo mejor la gente No, porque no estaba toqueteado Yo iba a decir La gente de toquetearlo Pero no Estaba impecable No sé Pero me ha pasado eso Ya os contaré Más cositas Más cositas ¿Qué más me falta? Ah Otra cosa que Bueno No sé No sé No sé ¿Qué os voy a decir Dentro de unos días? Acabo de probar Esta máscara Esta doradita de aquí ¿Vale? Que aquí ¿Lo veréis bien? Bueno, yo creo que sí ¿Vale? El estilo que es Que es Maxi Brush Máscara ¿Vale? El gupillón Es una pasada Pero una pasada de grande Yo no sé si en cámara Se podrá apreciar Lo grande que es Y largo Es que es gordo Largo Y Vamos, lo tiene todo Mirad cómo es Pero la primera impresión Que he tenido No es 100% buena A ver Yo cuando vi Este cepillo Dije Madre mía Esto me ha dejado Unos pestañones increíbles Pero no da volumen 100% No da volumen Yo Me las ha dejado Muy largas Pero La I Love Extreme De Essence Me la deja Mucho más Rellenas Bueno Con volumen Bueno La terminaré Ya sabéis que yo no tiro nada Y no está mal La máscara No está mal Pero me he tenido que dar Dos pasadas Con la otra Con una pasada Lo consigo todo Y esta con dos No he llegado a tenerlo Todo 100% O sea La alargada Es una pasada Pero es que yo ya tengo Las pestañas largas Entonces A mí Cualquier máscara Me deja las pestañas largas Porque ya las tengo De naturaleza Lo que me Lo que yo necesito Es mucho volumen Porque tengo el pelo Muy finito Y tengo cuatro pelos En verdad Entonces claro Bueno Me encantó el packaging Porque así doradita A mí todo lo que tira dorado Me encanta No sé Se me van los ojos Y aunque no me sirviera Yo cogería la dorada Igualmente Solo por tenerla dorada Pero No sé Si alguien que sea Muy experta en Kiko Si me puede decir Una máscara de Kiko Que Que me pueda dar Ese volumen Pues lo agradecería De todas formas A los reyes Le he pedido La Voluminize Creo que es X5 de L'Oreal Que bueno Dicen que es la bomba Para volumen Pues digo Pues bueno La tengo que probar Y la he visto últimamente mucho Pero bueno No está mal Si Si alguien quiere Únicamente Que se las alargue Esta es su máscara Quien quiera volumen Pues bueno No está mal Está muy bien La máscara Pero hay otras Y más económicas aún Porque Esta creo que costó Unos 5 euros Y la de Essence Vale 3 y poco O sea Que no sé Bueno Ya os hablaré Tampoco quiero hacer mucho juicio Porque Con una sola vez Que lo utilice Cuesta Pero bueno Aquí está Y luego Por último Por último Y que bueno La vendedora Me lo metió así Y bueno Espero que Es de estos así Bifásicos Blanquito y azul ¿Vale? Por arriba Se tiene que mezclar Antes de utilizar Y bueno Espero que Que le encuentre el qué ¿No? A los desmaquillantes Ojalá os diga Dentro de una semana Es que ahora ya no puedo vivir Sin desmaquillante Y realmente Le encuentro Muy cómodo Antes de Lavarme la cara Pero es que yo ya os digo Que yo Cualquier jabón Que utilice facial Coge un poquito De agua y jabón Me lavo bien bien A conciencia Y es que nunca He tenido ningún problema Pero bueno Vamos a probarlo Y ya os contaré Pues nada chicas Hasta aquí el vídeo Estoy muy contenta Con todo lo que he comprado Los labiales De momento estoy contenta Al menos tengo un rojo Que ya Yo creo que toda mujer Tiene que tener un rojo En su vida Y luego pues bueno El otro color No sé Mañana lo probaré A ver qué tal Me pondré de rosita Así un poco combinada Para que quede bien Y ya está Lo dicho Os haré algún look Estoy pensando en hacer algún look Para fin de año Quizá utilice la sombrita Esta más oscura de Kiko Con el Shimmer Y sobre todo Para que veáis Bueno Todos los productos Para que veáis Más de cerca Cómo queda La máscara de pestañas Aunque Para fin de año Seguramente utilice La I Love Strand de Essence Porque me deja Unos pestaños increíbles Y para que veáis La función De esta De esta brochita Que la verdad Es que tiene muy buena pinta Estoy deseando lavarla Y utilizarla Pues nada más amores Un besito muy grande Y nos vemos el próximo Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!